Seguro que les va a gustar muchísimo. Se viene Burger Week en su segunda versión y para ello vamos a hablar con alguien que nos va a guiar un poco más porque esta segunda versión viene de manera digital, como casi todo en la vida ahora. Es un gusto para nosotros ahora presentar a la señora, a la directora de cuentas de Vértice, Agencia de Comunicación, la señora Chus Peña, quien está ya con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fernando. Y le saluda para poder hablar de esta Semana de la Burguesa o Burger Week. Buenos días, Fernando. Así es. Bueno, en realidad ya estamos a punto de acabar el Burger Week en Santa Cruz. El domingo ya termina, son los últimos días, así que hay que aprovecharlos. Es un evento en el que te puedes pedir una hamburguesa gourmet, más un acompañamiento y una bebida por solo 55 bolivianos. Además, lo más curioso es que estas hamburguesas o las prueban ahora o ya no las pueden probar más porque no están en el menú habitual de los restaurantes. Entonces, hay que comer, buscar, ver cuáles quieres y todo, como tú comentabas, es a través de lo digital. Tenemos una aplicación que es Burger Week Bolivia. Entras en ella, que te la puedes descargar ya sea en Google Play o en Apple Store. Ya. La descargas y ya ahí puedes ver todos los menús, puedes hacer el pedido directo al restaurante. Vamos, que no hay excusas para no consumir Burger Week. Ahora, estas hamburguesas que son especiales y que ahora vamos a detallar un poco más sobre ellas, llegan hasta cualquier punto de la ciudad, hasta dónde pueden llegar, digamos, para que la gente también ahora debe estar buscando la aplicación, pueda hacer sus pedidos. El límite en realidad lo pone la empresa de delivery, ¿no? Entonces, si habitualmente tú pides un delivery y te llega a tu casa, va a poder atender el Burger Week. Y también los restaurantes están ya con su propio delivery, así que llegan prácticamente a toda la ciudad. Qué buena noticia. Bueno, no solamente se trata de probar hamburguesas que, como bien usted nos comentaba, no están en los menús habituales de los restaurantes, sino también se trata, de alguna manera, de competir entre los restaurantes. Cuéntenos un poquito de estas características que hacen tan especial a Burger Week. Claro, así es. Hay tanta creatividad en las hamburguesas. Hay hamburguesas de pulpo, hay hamburguesas que llevan quinoa, hay hamburguesas que tienen costillas. Entonces, ya los restaurantes, la primera versión, empezaron un poco tímidos, pero de ahí ya empezaron a volar con sus hamburguesas, con los ingredientes. Son deliciosas, realmente una creatividad absoluta. Qué bueno. Y lo estamos viendo ahora en algunas fotografías. Me imagino que estas corresponden a la primera y la segunda versión. La primera versión, como usted decía, fue un poco más tímida. No sé si es el término adecuado, pero de todas maneras, fue algo nuevo. Ahora ya, y con todo esto de la pandemia también, haciéndolo de manera digital, es como que los restaurantes han puesto toda la carne al asador, ¿verdad? ¿De cuánto tipo de hamburguesas estaríamos hablando? Mira, son 12 restaurantes participantes y cada uno presenta mínimo dos. Algunos tres, entonces son alrededor de 30 hamburguesas que se pueden probar. Excelente. Bueno, esto ya se ha realizado la Burger Week en la ciudad de La Paz anteriormente. Creo que han habido cinco versiones, ¿no es cierto? Totalmente. Cinco versiones. ¿Y cómo han sido esas experiencias, digamos, a partir del año pasado, que ya se lo ha venido incorporando en otras ciudades? La verdad que tiene muy buena aceptación entre el público. A todo el mundo le gusta la hamburguesa, ¿no? Tiene lo que nos gusta a todos. Generalmente patatas fritas, pan, carne. Entonces, con toda la creatividad y el saber que no está en el menú, la gente es como que quiere volar a comer las hamburguesas. Claro, eso es lo más importante. Aprovechar de algo que habitualmente no encontramos y no encontramos tan fácil. O sea que se podría decir que este es un evento que solamente nos permite comer estas hamburguesas una vez al año. Sí, uno o dos. En La Paz hay dos versiones y en Santa Cruz todavía una. Pero sí, o las comes durante Burger Week o no las pruebas más. Por el momento una versión, pero esperemos que después hayan más. Ahora, algo importante que también hay que recalcar es que actividades o eventos como este hacen obviamente que hay un movimiento importante en el sector económico de los restaurantes. Explíquenos un poco también cómo impacta en los restaurantes esto y por qué es tan importante que la gente apoye. Mira, se han vendido en total más de 101.000 menús de Burger Week, ¿no? En las diferentes versiones. Eso implica un impacto económico de más de 5 millones de bolivianos. Ahora mismo no solo apoyamos a los restaurantes que mueven bastante volumen, sino que también viene una cadena, ¿no? De proveedores de patatas, de lechuga, de empresas de delivery. Claro. O sea, es realmente un círculo bastante amplio que se mueve en la economía. Bueno, Chus, le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros y por supuesto, hacemos la invitación a que la gente pueda descargarse la aplicación Burger Week, tal y como está escrito en nuestro sello en pie de pantalla, para que puedan disfrutar de estas hamburguesas especiales. Muchísimas gracias. Chus Peña, directora de Cuentas de Vértice, agencia de comunicación, ha estado con nosotros para hablar de la Burger Week que finaliza muy pronto. Continuamos con más en nuestra revista.